Rosa María Matamoros de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgos recomiendo que ante la continuidad del invierno a tener cuidado sobre todo los que viven en orillas de cauces y ríos a mantenerse alejados y estar pendiente de las recomendaciones de las autoridades correspondientes y acatarlas. Mantenerse alejados cuando hay lluvias en exceso porque de repente se pueden venir corrientes súbitas y sabemos que eso es peligroso para la seguridad de las personas y también es necesario estar pendiente de lo que indican las autoridades correspondientes en este caso y meter, estar pendientes de cuáles son los pronósticos del tiempo para así poder tomar las medidas adecuadas en el tiempo que corresponden. Si hay lluvias en exceso y nos orientan que se debe evacuar hay que hacerlo porque primeramente se trata de preservar la vida lo material se puede recuperar pero entonces es importante que hagamos caso de las orientaciones y las indicaciones de las autoridades en este caso Sinapredo y las autoridades municipales en los diferentes territorios. Asimismo afirma que entre las bondades que deja el invierno está que las familias en el campo se preparan para el segundo ciclo de postrera así también como aprovechar para reforestar. Sabemos que vivimos en un país que mayoritariamente sobrevive de la agricultura entonces en el campo las labores de preparación para el establecimiento de los cultivos y en las ciudades debemos de tener cuidado de no estar poniendo basura en los lugares no adecuados porque sabemos que ante escenarios de lluvias abundantes cuando ponemos basura en los cauces o en los tragantes esto después tiene repercusiones negativas porque se saturan y de ahí es que se generan las inundaciones.